Después de 10 partidos, Sonsonate volvió a celebrar una victoria en este torneo de apertura 2017. Después de imponerse 3 goles por 12 esta tarde, al cuadro de Audaz, escuchamos reacciones de los protagonistas al término del partido. Nosotros pues creo yo que esta tarde vendimos cara a nuestra derrota, hicimos buen trabajo y ahí estamos. Lógicamente va a ser la final, prácticamente porque me manifiestan en que Chalate ganó. Va a ser la final y ahí vamos a ver quién de los dos tiene, como dicen, las correas más grandes. Se trabajó para eso, tenía la motivación de mi compañero, del profe. Siempre me dieron la confianza y creo que hoy ya puedo decir, faltando una fecha, que gracias a Dios y gracias a mi compañero, al cuerpo técnico, y había que aguarle la fiesta a alguien y le tocó a ellos pues. Y habían hablado que había que sacar por lo menos estos 3 puntos en casa, era el último partido con nuestra afición y gracias a Dios lo pudimos hacer. Con uno menos y ganamos, le gané a un equipo que me ha quitado el sueño en varias oportunidades, pero yo tranquilo, sé que Dios en un momento me iba a dar un gane y me dio hoy, tal vez cuando más le duele la audaz, hoy traté de ganarle. Toqué a los muchachos, le pedí que me regalaran esta victoria porque la necesitaba. Por su parte, el equipo de Germán Pérez sumó 4 partidos sin conocer la victoria en este torneo de apertura 2017 y tendrá que definir su clasificación en la última jornada ante el cuadro de Chalatenango. Con imágenes de Emilio Ramírez informó para Fanáticos Plus, Guillermo Estrada.